¡Listos! Vamos a comenzar. ¿Micaela Bullancela? ¡Presente! ¡Buenos días, profe! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¿Micaela Castro? ¡Presente, profe! ¿Estéfano Ceballos? ¡Presente! ¿Alejandra Cóndor? ¡Presente! ¿Dama Aris de la Cruz? ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¿Melanie Fajardo? ¡Presente! ¿Benjamín Galarza? ¡Chau! ¡Benjam! ¡Benjam! ¿No? Bueno, vamos ahora a Nicolás Guaminga. ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, cariño! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¡Megan Guerra! ¡Martina Luguaña! ¡Martín! ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, mi Marti! ¡Buenos días, amor! ¡Ema Males! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Ema! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, Emma! ¡Buenos días, amorcito! ¡Megan Morales! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¡Emilia Pacheco! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, vida! ¡Buenos días! ¡Jordan Kispe! ¡Presente! ¡Dome Rojas! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, amorcita! ¡Buenos días! ¡Alexander Simba! ¡Buenos días, profe! ¡Presente! ¡Hola, Alex! ¡Buenos días, amor! ¡Nicolás Tayupanda! ¡Panos, profe! ¡Presente! ¡Hola, cariñito! ¡Buenos días! ¡Ismael Topanta! ¡Presente, profe! ¡Buenos días! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, María Lucía Vega! ¡Buenos días, profe! ¡Hola, Lucie! ¡Leonardo Yaguapaz! ¡León! ¡Presente! ¡Hola, Leinito! Listo, chicos, vamos a iniciar la clase Antes de iniciar, vamos a ver Pulgares de arriba No, no, bueno, no vamos a hacer pulgares de arriba Ponga atención porque tienen que estar súper atentos Después de que yo cuente Uno, dos, tres El que ya se sepa de verdad la leyenda Va a mover así las manos Para que yo le pueda ver en la pantalla Ok Pero no puede gritar No puede gritar, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¡Listos! A la una Déjenme poner la pantalla Voy a cambiar de diseño Para poderles mirar a todos ¡Perfecto! Ahora sí, Marti No has activado aún tu cámara Me parece que Jordan tampoco no activa su cámara ¡Perfecto! Eso, ahora sí Ahora sí, Marti Ahora sí estás activada ¡Listo! En sus marcas ¿Quién se sabe la leyenda del payaso de Tumbaco? A la una A las dos ¡Yo! Me voy a tapar los ojos Tienen que mover las manos Les voy a preguntar solo a los cuatro primeros niños que muevan las manos ¿Listo? Uno, dos, tres Ismael, Lucía, Damaris y Alex Y Nicolás Gominga Ya están cuatro Ismael, Lucía, Damaris y Nicolás No importa si los demás ya cuentan A ver, en ese orden Ismaelito, cuénteme ¿Qué le dijo la mamá de la historia del payaso? Había una mamá que se quedó en una casa Y en el día Y en el día Con la mano abierta Y Y se murió el papá Que el payaso bajó un tetón que pasaron más que no y luego yo hice primero así cada rato y yo se sentó a la casa y las bobelas y las togaron las dos y encontraron un recuadro de payaso y después estás oyendo en otra casa y otras familias se montaron en el recuadro de payaso con la mano ok vamos a ver a ver si el micrófono es malito le toca a Lucy a ver Lucy cuente no importa si el papá y mamá lloran con la ayuda de los papás que ellos le vayan diciendo a Payito a Pasito y usted me va a contar en Coyaquín en la vía Coyaquín en la vía Coyaquín ajá el payasito hace mucho tiempo eso quita la mano le salió había un payasito y se cayó en un puente y nadie le salvó y nadie le salvó y a la medianoche ¿qué hacía? a la media de la noche se reía ¿y qué pasaba con la gente que pasaba por ahí Lucy? se asustaba ¿y qué hacían? pasaban corriendo corriendo ok Lucy muy bien ya les voy a decir cuál se apegó más a la historia a ver Damaris y después Nicolás a ver Damaris cuénteme un día había muchos payasos y uno se sentó en el puente y se cayó ¿ya? y desde ahí se llamaba el puente de payaso ajá muy bien vamos ahora con Nicolás a ver Nicolás había una vez que hace mucho hace muchos años ajá se botó un payaso del puente y pasaban por ahí los borrachitos y se les apareció en el puente de tumbaco ajá bueno ya que prácticamente todos tienen la idea de la leyenda es así es así hace muchos años caminaban varios payasitos por donde se va a lo que ahora conocemos como Coyaki aquí en tumbaco iban caminando pero iban ya chumaditos borrachitos ahí haciendo cosas que no deben entonces uno de ellos se resbaló y cayó desde el puente hacia abajo a una quebrada a un río que pasa por ahí los demás amigos payasitos no se dieron cuenta entonces nadie le rescató entonces desde aquel momento cuando pasaban las personas generalmente en los hombres de aquí de tumbaco que iban hacia Coyaki y estaban un poco tomaditos el payaso se les aparecía de golpe en el puente y se reía entonces se asustaban y salían corriendo a la casa y desde que se pegaban tremendo susto no volvían a tomar nunca más entonces por eso es que el payasito les asustaba para que dejen de qué de tomar de tomar y en la actualidad la parte real de esto es que ese puente aquí en tumbaco bueno primero tumbaco si existe es donde vivimos lo otro que es real es que por ahí en ese sector camino a Coyaki si hay un puente y a partir de esa historia que inventaron ese puente aquí en tumbaco se conoce como el puente del payaso algún rato que ustedes vayan para Coyaki pueden preguntar ¿y cuál es el puente del payaso? le van a decir siga, siga más adelantecito ahí es no es que se va a aparecer el payaso porque esa es la parte que es de fantasía esa es la parte que no es realidad ¿de acuerdo? pero sí existe el sitio existe el lugar existe el puente ¿ya? entonces muy bien felicitaciones Lucy ¿quién se sabía la historia en su casa de los payasos? pay sabe todo además sabe inglés ¿quién? el pay el papá el papá Lucy me dijiste es que el papá es tumbaqueño de pura cepa por eso se ha de saber Ismaelito en su caso ¿quién sabía la historia? no quien sabía y consultamos el internet consultaron el internet ya en su caso Damaris ¿quién le contó la historia? ¿quién le contó papá el papá usted también es tumbaqueño de pura cepa no sé un segundo Estefano Nicolás ¿quién le contó la historia? ¿quién le contó la historia del payaso ¿quién te dijo la historia del payaso en tu casa? mi mami la mami la mami es de pura cepa de aquí tumbaco pregúntenle a la mami yo de la mami si no sé si la mami es tumbaqueña ¿sí? sí es de tumbaco eso por eso entonces se sabe la leyenda del payaso en este caso el papi es de tumbayá el papi es de tumbayá bueno ya le vamos a preguntar en estos días una leyenda que él sepa propia de tumbayá ¿de acuerdo? entonces ahora mire voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a contar la leyenda del huacay sí que esa también es una leyenda propia de aquí de tumbaco ok así que ponga atención no se asuste ahí le pusimos unos efectos unos movimientos pero no se asuste ¿de acuerdo? ya sabe que la leyenda es una fantasía ¿de acuerdo? vamos a cambiar ahora la presentación vamos a poner de otra forma profe amorcito ya le escuché que antes tenía una pantalla pero yo no vi yo no vi no compartí simplemente puse la pantalla para que todos ustedes me aparezcan uno al lado de otro en vez de que todos me aparezcan solo a la derecha ahorita puse para yo poderles ver a todos solo a la derecha porque ahora recién voy a compartir la pantalla en este ya mi amor en este momento voy a compartir la pantalla ahora sí por favor todos revisen que su audio esté encendido espero que podamos escuchar no hay muchos sonidos solo hay un sonido en medio de la leyenda ¿ok? así que ponga atención vamos a recordar ya saben los días y su color ya sabemos que hoy es martes 19 de mayo y bueno ahorita ya el día no está soleado ahorita el día está un poquito nublado ya haciendo ya un poquito de frío vamos a ver ay chicos abrí la diapositiva equivocada denme un segundo abrí la diapositiva equivocada denme un segundo perfecto ahora sí bueno les había dicho que les voy a contar la leyenda del huaca y psique y nosotros ahora ya sabemos que hoy es martes 19 de mayo como les había dicho está un poco nublado ya el día entonces vamos con la leyenda del huaca y psique ponga atención hace muchos muchos años cuenta la leyenda que había una vez un señor que tomaba mucho licor y que caminaba por las calles altas hasta altas horas de la madrugada un día cuando regresaba a casa miró a lo lejos que se acercaba un jinete montado en un caballo negro cuando el jinete se acercó le dijo que ya no tomara más el hombre después de la advertencia y que el jinete desapareció siguió caminando hacia su casa mientras caminaba pasaba junto a una quebrada y escuchó el llanto de un bebé se acercó a ver qué era lo que pasaba y en eso amarcó al bebé para ayudarlo una vez que lo amarcó continuó con el bebé en brazos mientras seguía caminando el bebé seguía llorando desesperadamente el hombre seguía caminando desesperadamente como el señor estaba muy tomado y el bebé lloraba mucho el hombre lo dejó caer al agua cuando lo dejó caer de pronto e inexplicablemente el bebé gritó papá 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 pero el hombre continuó su camino a casa sin escuchar los gritos del bebé pero el bebé se regresó y no se soltó del señor impactado por la situación el hombre destapó al niño y miró que el recién nacido tenía los ojos rojos y muchos dientes el miedo se apoderó de él quien empezó a correr por todos lados entonces el señor mientras corría asustado queriendo escapar del bebé el bebé le seguía diciendo seguía gritando papá papá te voy a llevar conmigo si no dejas de tomar licor el hombre en su desesperación cayó y luego de un tiempo despertó asustado jurando que nunca más volvería a tomar y que llegaría temprano a casa colorín colorado esta leyenda ha terminado vamos a ver quien me quiere contar solo uno a la vez quien me quiere contar que le pareció la historia la leyenda del huaca y sí que la habían escuchado antes te dio mucha miedo yo no a quien le dio mucha miedo Ismaelita te dio mucha miedo yo no lo voy a preguntar va a preguntar a ver dígame a mí no porque soy valiente eso muy bien oyeron lo que lloró el bebé a mí no yo sí oí a mí no escucharon lo que lloró el bebé o no no sé qué hacer sí 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 voy a hacer una pregunta me dio miedo porque yo haya visto ojos rojos más que dan miedo que eso claro escuche escuche algo importante primero nos olvide que las leyendas son una fantasía lo único lo único cierto de la leyenda es que es aquí en Tumbaco y Tumbaco sí existe pero lo demás es una fantasía lo demás no es cierto es algo que cuenta la gente para que los en este caso las personas tengan experiencia y no lo vuelvan a hacer ¿de acuerdo? entonces vamos a ver Micaela Castro ¿quiénes eran ¿quién era el personaje principal de esta leyenda Micaela? un hombre un hombre perfecto muy bien ¿cuál era el otro personaje que aparece en la leyenda Estefano? el bebé Estefano el bebé muy bien Estefano Micaela Micaela Buyancela ¿cuál es? ya mi amor denme un segundo Micaela Buyancela ¿cuál era el otro personaje que aparece en la leyenda? Mica Micaela tiró al agua y después dijo papá papá pero ¿cuál otro personaje estaba en la leyenda? ya dijeron el señor el bebé ¿qué otro personaje más había? el caballo el jinete muy bien Lucy el jinete el caballo perfecto muy bien ahora Leonardo cuénteme ¿cómo iba la primera parte? la primera parte de la historia el inicio ¿cómo iniciaba la leyenda Leo? no me acuerdo ayúdeme qué barbaridad era cuando el hombre caminaba a altas horas de la noche ¿por dónde caminaba? por un camino ya por un camino ¿y cómo iba el hombre? ¿qué había tomado? iba tomado eso muy bien después ¿después qué pasó Lucy después después de que caminó un buen tiempo ¿qué pasó con quién se encontró? ¿con el jinete? con un jinete con el jinete eso ¿qué advertencia le dio el jinete Ismael al hombre? que no tomara ¿y que fuera ¿y que fuera a dónde? que fuera pronto muy pronto que fuera muy pronto a la casa perfecto Nicolás está yupando y luego el hombre siguió caminando ¿y con qué escuchó y qué se encontró? dice alguien papá papá ¿y él se acercó a qué? ¿ah? un bebé se acercó a mirar y encontró un bebé que lloraba muy bien ¿qué hizo entonces el hombre Alexander? ¿qué hizo con el bebé? Ale le llevó el niño le amarcó y se llevó perfecto ¿pero qué pasó en el camino mientras el hombre iba con el bebé Doménica? estaba llorando lloraba inconsolablemente entonces ¿qué hizo el niño ¿qué hizo el hombre con el niño Jordan? ¿Jordan? le botó el agua lo botó el agua perfecto y de ahí ¿qué hizo el señor Emilia? después de que botó el niño el agua Emilia ¿qué hizo el señor? salió huyendo salió huyendo pero ¿y en ese instante qué pasó Megas Morales? después de que le botó el niño y el señor salió huyendo ¿qué hizo? le ¿qué pasó a hacer el niño? a llamarle papá eso y de pronto el niño ¿dónde apareció Megan? en los brazos en los brazos del señor ¿y qué le dijo Emma? ¿qué le dijo en ese momento al señor el niño? ¿o qué hizo el señor? cuando se dijo que el bebé había regresado a sus brazos le destapó y ¿qué miró? se le destapó y le vio con los hijos y recién nacido ¿y qué tenía? muchos ¿qué cosa? muchos dientes perfecto muchos dientes entonces ¿ahí qué le dijo el bebé al señor Martina? Martín le dijo que le dijo que ya no iba a tomar más porque si no ¿qué pasaba? ¿se lo iba a qué? ¿se lo iba a llevar? se lo iba a llevar perfecto entonces el hombre ¿qué empezó a hacer Nicolás? Gominga cuando el niño le dijo que si seguía tomando se lo iba a llevar con él ¿qué empezó a hacer el hombre? ¿qué? ¿qué empezó sale no ¿pero qué empezó a correr? empezó a correr desesperadamente ¿y luego qué le pasó cuando y el bebé le seguía y le seguía y los ojos se aniva rojos y era el cuco eso era el cuco era el huacayzique huacayzique es niño llorón o es diablo llorón entonces ¿qué pasó ahí Melanie cuando el hombre de repente ¿qué pasó? después de que corría tan desesperadamente ¿qué pasó? ¿qué pasó pero no se ca se cayó se cayó y luego se despertó ¿cómo? con el bebé en los brazos no ya no Alejandra ¿se acuerda cómo asustado asustado ¿y qué prometió Alejandra el señor después de ese momento? ¿qué prometió? nunca más tomar nunca más tomar y regresar ¿a dónde siempre temprano? regresar siempre temprano a la casa a la casa eso mire entonces todo eso contamos ahora en nuestra leyenda de los peces exacto la historia tiene un inicio que es cuando comienza luego tiene algo que se llama nudo que es la parte donde se desarrolla la leyenda y luego tiene el final de la leyenda y sabemos en este caso que esta leyenda es de miedo tiene como objeto ¿qué cosa? hacer que la gente tenga ¿qué cosa? miedo ¿qué lo dice? miedo eso para que se comporte de manera ¿qué cosa? correcta de manera correcta eso acuérdese porque será bueno que la gente ande tomando y camine así tomada por las calles ¿es bueno o es malo? malo malo es muy malo muy malo se pone en riesgo se pone en peligro y pueden tener consecuencias fatales entonces no es bueno tampoco o será bueno que anden a la madrugada por las calles no no siempre será bueno regresar a casa y estar en el hogar en la seguridad del hogar ¿de acuerdo? con la familia eso es importante entonces mire eso es lo que esta leyenda trata de enseñarnos lo importante de cuidarnos de no tomar pero sobre todo de asustar a la gente para que no haga ese tipo de cosas ¿de acuerdo? ahora ponga atención esta leyenda es muy poco conocida se la voy a contar yo ahora la sé porque a mí me contó mi bisabuelita hace muchos muchos años cuando yo era tal vez un poquito más pequeñita de ustedes aquí en Tumbaco eso sí esa parte sí es verdad aquí en Tumbaco había un grupo de personas generalmente todos eran hombres ¿qué quiere decir generalmente? que la mayoría eran hombres ellos eran conocidos como el grupo de los animeros de Tumbaco ¿qué quiere decir los animeros? se parecen un poco como a los cucuruchos se visten así ¿se acuerda como vimos los cucuruchos que se ponen esa cosita así? bueno los animeros de aquí de Tumbaco se ponían una bata blanca y una capucha también blanca pero ellos se reunían primero para leer la Biblia cantaban oraban y después en la noche salían a hacer una procesión ¿qué quiere decir? que caminaban todos juntos por las principales calles de Tumbaco llevando una vela y el que iba adelante llevaba una campana que iba sonando mientras caminaban iban cantando canciones religiosas eso consistía eso es la parte que era verdad ¿ya? ¿qué hacen los animeros? los animeros normalmente rezan o piden o hacen oraciones pidiendo por las almas de las personas que ya fallecieron eso también es verdad en la religión católica y respetando las creencias y religiones de cada uno de ustedes en la iglesia católica se cree que después de la muerte las personas tienen vida eterna que van ¿a dónde? van al cielo ¿no es cierto? entonces para que las personas eleven su alma se supone que los animeros hacen oraciones y piden para el descanso en paz de cada una de las almas de sus familiares esa parte es verdad pero la parte que es leyenda dicen que cuando los animeros salían por las calles principales de Tumbaco pasaban por la casa de un señor no vamos a decir el nombre entonces cada vez que pasaban por ahí el señor se burlaba de eso salía y le señalaba con el dedo y se reía y le decía que eso no existe que eso es mentira que si son vagos les molestaba muchísimo y se burlaba todo el tiempo de ellos hasta que un día el hombre salió de su casa justo cuando iban a pasar los animeros y se tropezó al tropezar se cayó y se golpeó y quedó como desmayado mientras estaba desmayado él empezó a tener un sueño entonces soñaba que ya venían los animeros y que él salía a burlarse pero cuando él salía a burlarse veía que esta vez los animeros no iban solos los animeros estaban llevando una especie como de ataúd se sabe lo que es un ataúd donde les ponen a los muertitos ¿verdad? entonces él se quedaba viendo y se empieza a reír y de tanta risa lanza una pieza se agacha y lanza una piedra a lo que lanza una piedra los animeros sueltan la caja el ataúd y cuando se cae se le ve al muertito y el hombre se acerca y adivinen a quién vio que era el muerto él él mismo se vio que era el mismo se pegó tal susto se pegó tal susto que en el sueño él salió corriendo después de un momento cuando despertó se sentó y vio que pasaban los animeros y ya no les molestó solo se quedó observando asustado y cuando entró a la casa comprendió que no había que burlarse de las creencias de las demás personas está bien burlarse de lo que los demás creen no no hay que respetar hay que respetar esa leyenda es propia de aquí de tumbaco por eso se llama así los animeros de tumbaco entonces mire el señor molestó tanto hasta que tuvo su escarmiento y de ahí dejó de molestar por eso usted no se olvide los derechos suyos terminan donde empiezan los derechos de los demás o como le digo yo siempre si usted quiere que le respeten usted tiene que respetar si no quiere que le empuje usted no tiene que empujar ¿de acuerdo? sí bueno ¿cuál de las dos leyendas le gustó más? vamos a ver ¿quién me quiere decir cuál leyenda le gustó más? ¿el guacaycica o los animeros? el guacayciche el guacayciche el guacayciche el guacayciche el guacayciche el guacayciche a ver vamos uno por uno vamos uno por uno escuche me va a decir yo le voy a preguntar de uno en uno y usted me va a decir cuál leyenda le gustó más y cuál fue su personaje favorito de la leyenda que le gustó ¿de acuerdo? a ver Leo fue su leyenda favorita y cuál fue su personaje ¿cuál fue su personaje? ¿cuál le gustó? la del guacayciche ¿y cuál fue su personaje favorito Leo? el señor ya muy bien Lucy ¿cuál fue su leyenda favorita Lucy? el guacayciche ¿y su personaje? más o menos también el jinete el jinete porque tengo miedo el jinete porque es la parte buena es el que hace la advertencia ¿verdad? sí muy bien Ismael ¿cuál es su leyenda favorita? Ismael ¿el payaso? ya ¿y su personaje? el payshin el payshin ya ok muy bien Nicolás Tayupanda ¿cuál fue su leyenda favorita? Nico el de guacayciche ¿y cuál fue el personaje que más le llamó la atención? el de jinete perfecto muy bien Alexander Simba su leyenda por favor ¿cuál le gustó más? los animeros los animeros los animeros ¿y cuál fue el personaje que le llamó la atención? la señora el cadáver cantando eso muy bien perfecto Dome ¿cuál fue su leyenda favorita? el guacayciche el guacayciche ¿y el personaje amor? el guacayciche ¿cuál fue su leyenda? el guacayciche ¿cuál fue el personaje que más le llamó la atención? pues él voy a pensar va a pensar puede ser el payaso mismo tal vez pues sí puede ser ok muy bien Emilia Pacheco ¿cuál fue su leyenda? la que más le gustó el guacayciche ¿y el personaje que le llamó la atención? ¿cuál fue? el niño llorón ya muy bien Megan Morales cuéntame ¿cuál fue la leyenda que te gustó Megan? de los animeros de los animeros de tumbaco eso ¿y cuál fue el personaje que más le llamó la atención? los que se ponen ya los personajes que se ponen en el atuendo ¿verdad? muy bien Megan Emma ¿cuál fue su leyenda favorita Emma? el el guacayciche ¿y el personaje? el jinete el jinete muy bien Martina su leyenda Marti Marti vamos a pasar con Nicolás hasta que Marti se active Nicolás ¿cuál fue su leyenda favorita? el guacayciche ¿y el personaje? el niño que llora siempre el niño lloró muy bien Benjamín ¿ya estás Benjamín? sí ¿y su leyenda favorita Benjam? el payaso ¿el payaso y el personaje? el payaso me imagino ok Melanie ¿su leyenda favorita Mela? el guacaycito ¿y el personaje? ese señor el señor el señor ok Damaris ¿su leyenda favorita Damaris? el payasiki ¿y el personaje? el jinete perfecto Alejandra ¿su leyenda? el guacayciche el chiqui ¿y el personaje? el bebé que lloraba el bebé lloró muy bien Estefano ¿su leyenda favorita? el guacaycito ya ¿y el personaje? el bebé lloró el bebé lloró perfecto Micaela Bullancela ya dijimos ¿verdad? Micaela Castro perdón Micaela Castro ¿su leyenda? el guacaycito ya ¿y el personaje? el hombre el hombre perfecto Micaela Bullancela ¿su leyenda favorita? el guacaycito y el señor que ya dejó de tomar perfecto muy bien ahora uno solo el más rápido activa el micrófono y responde dentro de la leyenda ¿qué papel tengo yo? ¿qué papel tengo yo dentro de la leyenda? una nadador nadador muy bien nadador eso la profe eriquita hoy era el narrador muy bien muy bien chicos todos un punto un punto adicional un visto adicional perfecto muy bien significa que han estado aquí mande dígan ¿por qué bailan los payasos se come chocó? es divertido los payasos no no escuchamos no si apaguen mi plazo no ¿qué pasó? dígame mi mamá quiere saber por qué los payasos llevan ese como chorizo cuando bailan ya bueno la vestimenta del payaso bueno hay diferentes vestimentas de payaso amor dependiendo la actividad que realice cada uno los payasos que llevan chorizo son los payasos que se utilizan dentro de las fiestas tradicionales y el chorizo nada más es parte de su vestimenta pero se supone que en ese caso bueno dentro de las tradiciones culturales se supone que el payaso utiliza el el chorizo como para hacer digamos como has visto que en la calle hacen algunos señores malabares y utilizan las pelotas utilizan los los bates el payaso en los estiles utiliza el chorizo para bailar como parte de su número artístico lo utiliza para girar así y después se tuvo como creencia que él o la gente empezó a decir esto que el payaso utilizaba el chorizo para el rato que estaban en el desfile la gente les quería tocar les quería jalar entonces que los payasos utilizaban para ir pegando a la gente para que no se acerque durante el desfile pero realmente es parte de su indumentaria de su vestimenta para los eventos tradicionales como parte de su actuación para utilizar dentro del baile de la música nacional en este caso ok por la leyenda del payaso profe a muchos niños no les gusta el payaso en tumbaco sí no justamente pero mire yo le digo algo las leyendas son como le dije la gran parte es fantasía entonces no hay que tener miedo mire le voy a decir algo pero yo sí tengo miedo así que yo no veo a un payaso bueno yo sé yo estoy haciendo el miedo está bien pero hay que trabajar sobre eso ok hay que trabajar con los papás en casa para ir venciendo los miedos lo que sí no son disfrazados usted no tiene que tener miedo de los fantasmas los cucos ni esas cosas porque usted sabe que eso no existe no existe lo que sí existe son disfrazados eso lo que sí existe son personas que se disfrazan se maquillan hay actores que hacen papeles de personajes o figuras de miedo eso es personas que se maquillan y bueno ahora con la tecnología son solo imágenes que hacen en un computador profe profe mande dígame luz y después dome a ver profe sabe que yo soy un vampiro pero no les quería contar antes por jesús dios mío no me cuentes no me cuentes eso lucy porque yo también soy miedosa la preferitita también es miedosa dígame ahora dome sabía que un día que cuando mi mami yo y mi hermana nos fuimos a comprar unos hoteles afuera había unos payasos ¿tú tienes miedo a los payasos o no? no bueno hay cosas a las que cada persona le puede tener un poquito de miedo pero hay que trabajar sobre eso ¿de acuerdo? hay que ir trabajando hay que controlar hay que conversar con papá y mamá dígame sí sabía que mi papá está en una pescadería y mi papá mía mi ñaña nos regaló o sea yo y la mali somos jefos muy bien está bien y teniendo responsabilidades y ayudar en casa está muy bien todo tiene que ser comunicado conversado en acuerdo en consenso cada uno en su familia ¿de acuerdo? sí perfecto muy bien listo chicos les voy a explicar la tarea para el día de hoy ya saben yo le voy a mandar en la en la en la plataforma es la página 129 y 130 del texto ese es únicamente el de página 129 y 130 y espéreme un segundo pero primero voy a quitar la grabadora de un segundo en la un último número